El cambio climático El cambio climático, como decimos nosotros en el Mocic, ya está aquí y está para quedarse un buen rato. Así, en la cumbre de Copenhague de diciembre tan importante, posterior al protocolo de Kioto, pero así en esta cumbre se lograra, lo que parece que no va a ser lamentablemente, pero así se lograra una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero, de todas maneras ya hay un volumen presente en la atmósfera que va a impactar durante muchos años la vida de todos nosotros y la biodiversidad y los ecosistemas y todo lo que sabemos. Entonces, bueno, nuestro país es uno de los países más vulnerables a esto, por razones de tiempo no voy a señalar, además no es el tema, todos los elementos del impacto, pero estamos hablando de magnitudes muy grandes. Entonces, los cálculos que se hacen de los daños y de los costos que va a implicar enfrentar el cambio climático no resisten presupuestos de estas características. Entonces, yo quisiera, antes de presentar lo que nosotros por ahora estamos trabajando como un movimiento nuevo que tiene pocos meses, todavía tenemos mucho por recorrer en esto y que precisar, pero en ese camino estamos, quisiera señalar algunos elementos para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. A pesar de que también las pérdidas y los daños son invalorables, incalculables, porque qué significa que determinado tipo de grupos humanos tengan que ser refugiados climáticos, tengan que emigrar, qué significa la pérdida de sus cosechas para los campesinos, qué significa el estrés hídrico, que va a haber todo eso, y la pérdida de vida, porque hay problemas muy serios también en la salud. Eso es invalorable, pero de todas maneras, siendo invalorables, tenemos que cuantificarlo y tenemos que hacer los cálculos. Entonces, según la Comunidad Andina de Naciones, hacia el año 2025, las pérdidas totales por el cambio climático en el Perú llegarán a 10.000 millones de dólares anuales, de dólares, no estamos hablando como acá de soles. Por otra parte, recientemente se ha publicado un estudio encargado por el Banco Central de Reserva, por una consultora del Banco Central de Reserva, que le costaría al Perú el cambio climático 855.000 millones de dólares. Sabemos que el doctor Javier Aguataz está haciendo también un estudio sobre el impacto del cambio climático en el PBI, no sé si ustedes conocen si ya hay avances sobre esto. Y en ese sentido, nuestros movimientos y nuestras redes sociales necesitamos incluir el cambio climático en nuestra perspectiva de lucha frente al presupuesto. Tal vez este año todavía no tengamos tantos elementos, pero en la perspectiva de los próximos años tenemos que incluirlo. Ahora, Jubileo Perú, como parte del MOSIC, aportando en las propuestas que está haciendo el MOSIC para la Estrategia Nacional de Cambio Climático, veía que el financiamiento externo destinado a medio ambiente y cambio climático en los últimos años tenía el 69% que venía de créditos, el 27% de la cooperación internacional y el 3% de canjes de deuda, ¿no?, por lo ambiental. Entonces, consideramos nosotros que eso es una situación sumamente injusta porque nuestros países, en el caso del Perú, producen menos del 1%, 0.4% de los gases de efecto invernadero, y sin embargo, ¿cómo es posible que nos endeudemos para hacer frente a eso? Entonces, toda la sociedad civil, los movimientos a nivel mundial están insistiendo en el tema de la justicia climática, repitiendo este lema de que quien contamina paga. Entonces, no nos parece que, vía endeudamiento, se tenga que enfrentar el cambio climático. Vamos a presentar cuál es nuestra propuesta. Ahora, en relación a los datos que hay, nosotros veíamos, bueno, que para este año hay un proyecto de 1.271 millones para todo lo que es ambiental, pero al MES y a las instituciones subsumidas actualmente en el MES se le está dando 95 millones de soles, que el año pasado fueron 51 millones. Escuché a una persona del MES que estaba contenta porque decía que es casi el doble de lo del año pasado. Pero, de todas maneras, estamos hablando de montos que están muy lejos de lo que se requiere. Estoy de acuerdo, por ejemplo, plenamente con que en el presupuesto que ha expuesto Eduardo de jubileo y del grupo de presupuesto se aumenta porque en el presupuesto del MES hay solamente 8 millones para la gestión ambiental prioritaria para unas cuantas regiones, y ustedes lo aumentan a 50. Bueno, es viable. Quisiéramos que fuera 10 veces más, pero por lo pronto, en relación a la propuesta, se está exigiendo que sea más, y sobre todo que esto es para las regiones. El grupo de propuestas ciudadanas hizo un estudio sobre el cambio climático y el presupuesto público donde ellos, porque también es difícil encontrar qué cosa es lo que significa gasto para el cambio climático, porque son cosas muy distintas. Entonces, ellos pusieron unos ejes, gestión de la biodiversidad, reforestación, conservación de suelo, gestión de recursos hídricos, tecnología de adaptación y gestión de riesgos, y estos, vistos no solo a través del Ministerio del Ambiente, sino a través de otros ministerios, y el año pasado sumaban 1.198 millones de soles. Para este año, el presupuesto de apertura está planteado en 1.137. Nosotros quisiéramos señalar las propuestas que vamos haciendo el esfuerzo de plantear. Lo primero que decimos es que se requiere voluntad política del gobierno, tanto para generar un marco normativo y legislativo que proponga la asignación de un presupuesto adecuado para la aplicación de medidas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático, como junto con ello tomar iniciativas para la obtención de recursos externos no reembolsables, es decir, no créditos. La Estrategia Nacional de Cambio Climático, que nos referió al financiamiento, y en este caso eso tendría que ser traducido presupuestariamente cada año, debería guiarse por los siguientes criterios. Pensamos que debe haber complementariedad y diversificación de las fuentes de financiamiento, que no generen nuevos procesos de endeudamiento, debe haber una cooperación internacional que en realidad es una reparación, es decir, una transferencia de recursos, que eso es lo que se está debatiendo frente a Copenhague, transferencia de recursos y transferencia de tecnología. En ese sentido, pues, el Estado peruano debería, y allí entra no solo el Ministerio del Ambiente, debería entrar en relaciones exteriores, otorgar una alta prioridad a la obtención de estos fondos externos no reembolsables, tanto por parte de los países industrializados directamente como a través de los fondos multilaterales. Hay un fondo de adaptación, por ejemplo, en el marco de la convención, un marco de la redundancia de cambio climático de Naciones Unidas, y que tendría que ser, y en el contexto de Copenhague, incrementado sustantivamente, y esos dineros deberían llegar. Y en ese sentido yo le preguntaba, fuera de la reunión también a Eduardo, en la medida en que en el presupuesto, cuando se habla de fuentes de financiamiento, hay los recursos ordinarios, los que vienen de los impuestos, otros, y hay uno que es el de... No, aparte del de créditos, es de transferencias y donaciones. Entonces justo yo le consultaba, nosotros lo que vemos es que debería haber una política muy proactiva de nuestro país para lograr que en relación al cambio climático haya pues transferencias, dinero no reembolsable que entre y que se pueda presupuestar. Ahora claro, que por ejemplo para el 2010 no lo podríamos presupuestar, porque eso se supone todo un proceso de presión, de negociación, para poderlo tener asignado y poderlo incluir en el presupuesto para las acciones del cambio climático. Por otro lado, que deben haber en el presupuesto anual de la República recursos internos específicos, tanto para la Estrategia Nacional de Cambio Climático como para las estrategias regionales, y que deberían haber, y ahí concordamos con algunas cosas planteadas aquí, que los impuestos extraordinarios para determinado tipo de consumo o de sobreganancias deberían ser establecidos. También la posibilidad de que haya ciertos dispositivos del uso del CANO para la estrategia, para implementar la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Los presupuestos participativos también pueden ser útiles para proyectos de este tipo. No voy a poder, no he podido estar, mejor dicho, en lo de los núcleos ejecutores, pero ahí lo ambiental no está apareciendo, y digamos hasta qué punto debería haber este tipo de acciones de una serie de empleos y de obras vinculadas con las estrategias del cambio climático.